Música Desde la ventanilla de un viejo tren, el niño Pepe Martí disfruta del hermoso paisaje matancero. Así llega a Caimito de la Nábana, donde al papá le han dado trabajo y Pepe será su ayudante. En este pueblito le esperan nuevos amigos, juegos divertidos. Pepe le escribe a su mamá. Todo mi cuidado, se pone en cuidar mucho mi caballo. Todavía tengo otra cosa en que entretenerme, un gallo fino. Y fue allí donde vio por primera vez azotar a un esclavo y nunca lo olvidó. Un niño lo vio, tembló de pasión por los que gimen y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!